Buenos días, las indicaciones para la actividad de hoy viernes 22 de mayo son las correspondientes al plan número 66 en su cuadernillo de consignas y se trata de construir un triángulo con el segmento AC, este es el segmento AC yo encontré que tiene una longitud de 4.8 centímetros, pueden utilizar una regla para corroborar esto si alguien encuentra una longitud diferente la puede utilizar y también vamos a utilizar el ángulo llamado ángulo A de 40 grados y el ángulo con el nombre C de 70 grados como segunda actividad vamos a dibujar un triángulo cualquiera y anotar sus medidas muy bien, ahora es el momento de construir los triángulos y en el segundo vídeo revisaremos algunas características de sus figuras y y y